Si Dios me quita la vida Antes que a ti Te voy a pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Que pueda enterar Potrero querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo En el mismo cielo Me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento De locura me confiesa Y cuando me ves Eres tan mía Como la playa Al mar Y otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo En el mismo cielo Me vuelvo a morir Sería tan grande mi celo En el mismo cielo Me vuelvo a morir Que te dijeran tan grande mi celo Que te dijeran tan grande miel Como la playa ¡Gracias!